... Buenas tardes amigos de Valparaíso Región Sostenible. Nos encontramos aquí con Miriam y Rosa, dos mujeres que se les ocurrió una excelente idea. Hola Rosita, hola Miriam, ¿cómo están? Hola Dani, gracias por la invitación primero que nada. De nada. Bueno, te vamos a contar lo que nosotros hemos hecho. Participamos de unos fondos concursables de Centraragas los Rulos, que nos aportó el financiamiento para poder trabajar manualidades con nuestras vecinas del sector. Este curso ha durado tres meses y hoy en día es como el término y está dando los frutos de lo que las personas de mi sector han realizado. ¿Hacen alguna manualidad en específico o se dedican a todas las manualidades en general? Nosotros solamente manualidades navideñas, por el momento. ¿Y cómo funciona tu sector Miriam? Tengo entendido que ambas pertenecen a distintas juntas de vecinos. Sí, la junta de vecinos donde yo estoy es el 18 de septiembre. ¿Ya? Junta de vecinos del 18 de septiembre y somos 20 socias que postulamos a estos fondos también manualidades navideñas. Primera vez que estamos en esto y quedamos encantadas con la profesora, con la central, así que igual contentas por todo lo que aprendimos. Oigan, y no sé cuál de las dos quiera contestar, pero ¿cómo se le ocurrió la iniciativa, la idea de ir usted a postular a los fondos, en el fondo como en el nombre de sus juntas de vecinos y de muchas de las mujeres que hoy día están participando en las clases? Mira, en mi caso, yo me invitó Karina, que es la profesora, me invitó el año pasado, este mismo año, perdón, a los laureles. Entonces dije, ¿por qué no yo en mi junta de vecinos y así incentivar a las personas que viven alrededor de mi población? Más que nada por eso yo conocí a Karina y por eso participamos. Oye, Rosita, ¿qué es lo que más destaca de esto, de los fondos que les entregaron? ¿Has visto como las personas han tenido un poco de superación personal igual en algunos aspectos? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, porque tenemos en el sector, es como es diverso. Entonces hay personas de mayor edad, personas mucho más jóvenes que yo y les sirve un momento de esparcimiento, aprender. Y quizás más de alguna de ellas va a empezar con su emprendimiento, va a poder generar sus propios recursos para ella y para su familia. Eso te quería preguntar, ¿hay personas que participan en las clases que hoy día vendan los productos que realizan con usted? Sí, sí. ¿Y les ha ido bien así algo con lo que quieren seguir? Bueno, como todo emprendimiento, siempre hay que trabajarlos por etapas. Quizás en este periodo la venta de manualidades navideñas es el boom, pero ya se les está dando las herramientas gracias a los recursos que nos ha entregado la central, los rulos, para que ellas puedan durante el año seguir ya trabajando otras cosas para dividirlo en el año. ¿Ustedes han participado antes en este tipo de actividades? Yo primera vez, primera ya. Primera vez también, sí, también primera vez. ¿Y qué les parece? ¿Superó sus expectativas? Sí, superó la expectativa y como te digo, si vienen a nuevo, hacen un nuevo programa, sí, vamos a postular como Junta Vecina. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se va venciendo este fondo? Son dos veces en el año. ¿Dos veces en el año? En marzo y el otro es en agosto. ¿Ya? En agosto. Sí, agosto. Y ustedes en el fondo no gastan nada en todas las clases, solamente utilizan los recursos que se les entregan de los fondos y con eso compran todo el material. Sí, compramos el material. Bueno, nosotros como requisito igual tenemos que poner un porcentaje, pero el porcentaje no va a la central, los rulos. Ya. Sino que ese porcentaje lo ocupamos nosotros. ¿Y qué porcentaje es más o menos? Bueno, es el 60%. No, el 10%. El 10%. El 60% es lo que pone la empresa. Sí. Ya, perfecto. Ahora la central nos dio a nosotros un porcentaje y nosotros pusimos una mínima parte. Pero nosotros lo compramos en el mismo material de nosotros. No es que no se conozca el bolsillo a la central, no. Oye, ¿y la profesora la buscaron ustedes? ¿Cómo la consiguieron? Sí, por lo menos yo a Karina yo la fui a buscar. Porque yo tengo en mi página web, tengo a la central de mis amigos. Ya. Entonces yo veía todo lo que hacían todo durante el año, operativo, oftalmológico, que mamografía, que las clases de manualidad. Entonces yo me acerqué a la oficina a preguntar cómo podía hacerlo. Ya, perfecto. Y ahí ellos me explicaron y me puse en contacto con Karina y Karina nos empezó a enseñar en nuestro sector. ¿Es la misma profesora para ambas clases? Sí, sí. Ya, perfecto. Oye, y me imagino que esto igual ha sido un gran aporte en sus vidas. No sé si me pueden destacar esa parte, en qué les ha aportado, quizás de repente en temas de salud, de desarrollo personal, emocional también. Me imagino que han conocido a hartas personas. Por lo menos en mi caso, como te explicaba antes, había personas con depresión, personas solas. Entonces igual les ha servido para que ellas por lo menos un día disfruten estando todas juntas, aprendiendo. Además que dicen que la manualidad igual ayudan a hartas a expresarse. Sí, a relajarse. Sí, sí. Así que no, bien. Muy agradecida. Sí. ¿Y en tu caso hay personas así que te haya tocado? Sí. O sea, yo en mi sector tengo muchas personas que son mamás, que ellas son el sustento de su familia. ¿Ya? Entonces esto es una herramienta que se les está entregando para hacer su emprendimiento. Ya, perfecto. Sí. Oye, ¿y más o menos cuántas personas, no sé, habrá un requisito mínimo de participantes en las clases? Veinte. Veinte personas. El mínimo son veinte. ¿Ya? De ahí para arriba. Y en las clases a las que ustedes van, van... Veinte. Veinte. Veinte personas, exacto. Sí. No falla ni una. No, no falta ni una, pero de repente hay una que falta, pero tiene que ser justificado. Ya. O sea, no voy a ir a clase porque me dio flojera, no va. Y ustedes, por haber sido las cabecillas en el fondo, de haber sido las que participaron en el fondo, ¿son también un poco las que fiscalizan el tema o...? Sí. Sí, exacto. Nosotros fiscalizamos. ¿Y qué hacen? Así, las compras de las cosas, que la gente asista. Sí. Yo en mi caso por lo menos hago compras, si falta algo en la clase, salgo a comprar, ¿me entiendes? Ya. Sí. Son un poco las jefas de la cosa. Sí. Buenísimo. Sí. Oigan, y hay un proyecto aparte de áreas verdes, recuperación de áreas verdes. Ah, sí, ese proyecto está en mi población. ¿Ya? En mi población hace 19, 20 años que llegamos a vivir ahí y nos entregaron... ¿En qué población? Villa Primavera. Ya. De la Junta de Vecinos Villa Primavera. Ya. Esto queda en 18 de septiembre. Ya, perfecto. Ahí se realizaron con el primer proyecto, primero una plaza, un levantamiento de plaza de 50 centímetros, de 30 metros lineales. Ya. Donde la Central Agar nos dio los recursos y todos los recursos se ocuparon en hacer esa plaza. Y eso, ¿cómo lo lograste tú, Rosita? ¿Conversando con la gente o postulaste a otros fondos? Eh, no. Eso nosotros lo conversamos, nosotros le conversamos al presidente, le presentamos y el presidente, el que hizo el proyecto, él vio lo que se iba a hacer y él fue a Centrarlos Rulo a presentar el proyecto en sí de la población. Ya, ¿es también la Centrarlos Rulo entonces la que lo ofició con...? Sí, la ofició con una... ¿Y por qué nació esa necesidad? ¿Algo de los vecinos? ¿Habían quejas de que la plaza en realidad no funcionaba? ¿No era un espacio verde cómodo? Eh, bueno, de quejas siempre van a haber quejas, siempre, siempre van a haber quejas. Eh, fue por una iniciativa de, como te digo, de que Centrarlos Rulo, consultamos, o sea, el presidente fue, consultó y le dijeron que sí lo podían apoyar en eso porque era un beneficio global. O sea, para... Existía la ayuda y ustedes lo vieron como una oportunidad. Sí, claro, le dieron la oportunidad. Se ejecutó la primera parte y como quedó bien, se ejecutó una segunda parte que es la inauguración mañana. Ah, qué buena. De la segunda parte. Así que mañana celebran. Sí, mañana celebramos la segunda parte de la plaza. Oye, y para que la gente entienda un poco igual, ¿pueden describir lo que hacen así, los monos que hacen en las clases, los portes, los colores, las telas que utilizan? Eh, por lo menos nosotros trabajamos todo en Polar. ¿En Polar, ya? En Polar, sí. Y monos de... ¿Y por qué eligen Polar? ¿Por la calidad, el precio? Sí, por la calidad y precio. No, por las dos cosas, porque en Navidad generalmente es con Polar. ¿Por qué? Como estamos... nos basamos en Estados Unidos, en el sur, en todo eso. Entonces igual hicimos Polar de monitos de 20 centímetros, el otro un poquito más grande y uno de como de 65 centímetros. Ya, ¿y tienen uno base? Así como cuando la gente llega a la clase y tienen una estructura base o es libre. Sí, no, ella trae el modelo. Ah, cada persona trae su modelo. Y te va explicando y uno va mirando. Ah, perfecto. ¿Y las ideas de dónde surgen? En mi caso por lo menos fue la profesora que me dijo estos monitos que yo tengo. ¿Ya? Y ahí yo elegí tres monos para hacer durante las clases. Sí. ¿Y en su caso? No, yo mis modelos de esta clase los saqué de internet, de Pinterest. ¿De la aplicación Pinterest? Sí, de Pinterest, sí. Buenísimo. Y yo trabajé en Plush. ¿Ya? Todos los monos fueron hechos en Plush. Ah, ¿y usted venía con algo previo? ¿Sabía más o menos del tema? Sí, nosotros le presentamos a la profesora lo que queríamos. Ya. Nosotros hicimos el trabajo en sí. ¿Y ustedes desde todo esto de las manualidades, ¿en qué es lo que más se manejan? ¿En coser, cortar, elegir los colores, los diseños? ¿Ahí cada una en su...? Por lo menos yo en coser. ¿Sí? Sí, también. Así que igual me asesoré por ella porque igual es primera vez que estoy en curso de esto, así que igual ahora ya con un poco más de experiencia para la próxima. Así que igual... Sí, uno de a poco va avanzando y se va uno mismo autoimponiendo metas. Oye, ¿y la importancia que tiene para ustedes que empresas como esta apoyen estos proyectos? Empresas que aún ni siquiera están instaladas en Limachi, que ya están haciendo como un poco de acercándose con la ciudadanía. ¿Qué les parece eso? Es bueno. ¿Positivo? Yo pienso que es súper bueno porque el proyecto que a nosotros nos está generando ingresos, cualquier empresa no lo hace. Entonces ellos sí nos están dando las herramientas para nosotros poder seguir trabajando, para tener a lo mejor un futuro mejor. O por último, para sacarnos del entorno de la dueña de casa. Sí. Porque el día viernes es como el día del viernes del relajo. De salir. Vamos todos así a coser. Y además lo importante igual es darse cuenta de que uno puede hacer... Muchas cosas. Ese bonito que uno ve ahí, que piensa que jamás lo va a hacer, se puede hacer. Sí, no, sí podemos. Sí, lo hemos logrado, ¿cierto? Podemos, sí, hace mucho. Oye, y le ha llamado la atención ahora como quizás contactar a otras empresas, no sé, agrupaciones, movimientos que apoyen también este tipo de actividades. Bueno, yo desconozco que hayan otras. Ya, pero igual harían un llamado a que hayan más, o sea, algo muy positivo. Ah, sí. Y bueno, en cualquier lugar que se haga. Ayudar a la comunidad, no solamente... Sí, pues. Que más gente se sube al trabajo. Al final es un bien común, porque son ustedes contentas. Estando contenta uno. Y las cosas que compran, no sé, compran acá mismo en Limache, tienen ahí unos pitutos, van a Santiago. En mi caso es en Limache, en Limache es más cerca. Y ayudar también al comercio de Limache, o sea, esto es una cadena. Claro. Uno recibe ese dinero, lo invierta acá mismo en Limache. Y le vende a la misma gente de acá. Sí, sí. Y ahí cuando van a comprar, ¿van solas o alguno les acompaña? Yo voy solita. No, yo a veces, cuando son como que a compras grandes, voy con otras socias del mismo grupo. Ya. Y yo sí, a través de la profesora, que ella tiene, como ella tiene más contacto, yo compré al norte. Ah, yo también, a Arica. Arica. Ah, ya. ¿Y de ahí qué trajeron? Trajimos género de... Estampada. Estampada. Muy parecido al pañolensi que se vende acá. Ya. Pero el que traíamos del norte, que nos mandaban de allá, la calidad era superior. Sí, mucho mejor. Sí. Y lo bueno es que nosotros como empezamos a principios de año, a principios de año nadie nos hace navidad. O sea, acá no hay. Pero en el norte sí había, entonces de allá nos mandaban todos los materiales. Oye, ¿y ustedes desde que empezó el curso empezaron al tiro con las 20 personas o se le ha ido uniendo gente? ¿Puede ir uniendo esa gente? A mí, en un principio, la primera etapa hubo gente que se inscribió y no llegó. Ya. Y a mitad del curso tuvimos que incorporar y hubieron personas que hicieron los trabajos que ya estaban terminados, ellas para ponerse al día con el resto, rapidito hicieron sus trabajos. Ya. En esta segunda etapa tuve más gente que del cupo, se fueron incorporando más. Había que sacar un poco. Entonces no le podíamos decir no, entonces en vez de hacer un mono de 50, hacíamos un mono de 30. Íbamos a ser dos ratones y terminamos siendo uno porque no nos iba a alcanzar. Hay que cuidar los recursos. Con los recursos, exactamente. En mi caso no, partimos a las 20 porque esta es la primera vez, partimos a las 20 y terminamos a las 20. Así que igual buena. Sí. Y las 20, en este caso ya las 40 agrupándolas con ideas de volver a concursar y seguir con esto. Sí, vamos a seguir, esta es la primera y vamos a seguir. Buenísima. Sí. Concursar, seguir avanzando, seguir poniéndole de lo nuestro, nuestra idea. Sí, buenísima la idea de emprendimiento, las felicito. Gracias. Así que eso Miriam y Rosita, nos despedimos de Valparaíso Región Sostenible. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.